El equipo de gobierno ha iniciado los pasos para aprobar la nueva ordenanza reguladora de la implantación, instalación y prestación de los servicios funerarios en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Se va a someter a consulta pública previa a la redacción de dicha ordenanza. Y el objetivo de esta regulación, que nunca se había desarrollado, es evitar que ninguna zona poblacional se vea perjudicada por intereses privados y que cualquier proyecto que se lleve a cabo al respecto sea en beneficio de toda la ciudadanía. Respetando las condiciones mínimas de seguridad, el medio ambiente y la salud pública. Sí teníamos hasta ahora una ordenanza que era la que regulaba el cementerio municipal, pero nos faltaba un marco normativo donde poder tener esas herramientas, ese conocimiento de cómo instalar estos servicios, cómo prestarlos y cómo implementarlos en nuestro municipio, evitando que se dieran situaciones como las del pasado mandato, en el que una empresa privada pretendió instalar un crematorio muy cerca de las viviendas de Fuente del Fresno. La Comunidad de Madrid dictaminó en su día que el proyecto no respetaba la ley del suelo. Tras una denuncia de Izquierda Independiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió que el plan especial de construcción de un cementerio, tanatorio y crematorio en la zona no era legal. Un asunto que también va a tratar la Comisión de Investigación del Ayuntamiento al Efecto, aprobada en el último Pleno Municipal. A partir de ahí valoraremos en el futuro dónde se instalará, dónde se implementará un nuevo cementerio municipal, ya valoraremos en el futuro el tipo de gestión del mismo, pero en todo caso lo importante es que los vecinos tengan la seguridad, tengan la certeza de que no se van a instalar este tipo de actividades que muchas veces son muy nocivas para la salud cerca de sus viviendas.